Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola te mando un grandísimo abrazo y te doy la bienvenida una vez más para que podamos aprender de la palabra de Dios en esta lección de hoy Hoy lunes 11 de marzo la lección lleva como subtítulo Oren por la paz de Jerusalén Lee Salmo 122 desde el versículo 1 al 5 ¿Cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas en las que el pueblo de Dios se reunía tres veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente Deuteronomio 16 versículo 16 Jerusalén era el centro de la vida de la nación porque contenía el testimonio dado a Israel Salmo 122 versículo 4 y las sillas del juicio Salmo 122 versículo 5 El testimonio dado a Israel se refiere al santuario que a veces se llamaba el tabernáculo del testimonio Números 1 versículo 50 Y contenía el arca del testimonio Éxodo 25 versículo 22 Las sillas o tronos dispuestas para juzgar representan el sistema judicial de Jerusalén Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 15 Por lo tanto la peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia La fidelidad a Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían separarse Lee Salmo 122 desde el versículo 6 al 9 ¿Cuál es la oración principal del pueblo de Dios? La oración por la paz de Jerusalén invoca las bendiciones de Dios sobre la ciudad y sus habitantes y una a los fieles haciendo que la paz se extienda entre ellos Salmo 122 versículo 8 Jerusalén solamente puede ser la ciudad de la paz si existe paz entre Dios y su pueblo y entre los hijos de Dios Así la oración por la paz de Jerusalén transmite un llamado al pueblo de Dios para vivir en paz con Dios y entre ellos mismos En la paz de Jerusalén el pueblo prosperará Salmo 147 versículo 12 al 14 El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo Orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes porque mantiene viva la esperanza en la venida del reino de paz en el tiempo del fin que abarcará no solo a la ciudad de Jerusalén sino también al mundo entero Isaías 52 versículo 7 el capítulo 66 versículos 12 y 13 y Apocalipsis 21 y 22 ¿De qué formas prácticas podemos esforzarnos para lograr la armonía entre nosotros como pueblo ahora? Que tengas un excelente día y una excelente mañana y que podamos comunicarnos con Dios Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!